García Felicidades a Sonia y a toda la porra ¿Dónde está la porra de Sonia? Y de Mónica Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, es que me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, es que me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, es que me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, es que me pongo Ay, 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 esa negra linda Esa negra linda, que me tiene loco Que me tome poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Que me tome poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, es que me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Ay, 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 ay Esa negra linda, que me tiene loco Que me tome poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Que me tome poquito a poco La negra linda, que me da la negra Si me da linda, nunca me dejes La negra linda, nunca me dejes Gracias